Sí, con Juan Manuel Escozábal, el Vasco, el flamante entrenador de Unión. Decía Fernando Salceda, me parece que el recorrido de Rosario a Santa Fe al Vasco le va a dejar buenas sensaciones en estos dos partidos. ¿Está en lo cierto nuestro comentarista? Buenos días. Es un partido que no alcanza a ser completo, así que es una evaluación muy primaria la que podríamos hacer. Es un partido que no se puede hacer, entiendo que ambos equipos hemos hecho tres entrenamientos de fútbol. Esto, más allá de ser televisado, es una intención de volver a la normalidad en una situación que ha sido perjudicial para el fútbol, pero obviamente que es mucho más importante para lo que es a nivel social. Lo importante es que hoy se hayan dado las cosas de una manera protocolarizada y trasciende más allá de lo que es nuestro trabajo en Unión. Con respecto al equipo o al plantel, es un plantel nuevo y de a poquito debemos ir mejorando, incorporando situaciones, terminando de armar el plantel. Esto es solamente un partido amistoso que hoy pasa a ser televisado y también es bienvenido para entrar un poco en ritmo en todo. En el primer tiempo, en el primer partido, fundamentalmente, se vio una intensidad, no te digo de competencia oficial, pero cercana. Con varios movimientos vos podías, fluidez, ir de lado a lado, el manejo rápido de la pelota, las triangulaciones. Si en algún pasaje se dio, yo notaba cerca tuyo que te daba cierta satisfacción. Digamos, contando pasaje, no sé si el partido completo. Sí, pero sinceramente, profundizar en el juego, yo creo que no seríamos concretos a lo que nosotros pretendemos. Null jugó bien, manejó bien la pelota. Y nosotros, estos partidos, como todos los jugadores, los cuerpos técnicos de los demás equipos, lo que buscamos es que exista esa fluidez, que exista la idea de jugar, de tener intenciones, de generar espacio. Por momentos se dio, y por otros momentos también el rival los manejó el balón. Son partidos que son de prueba, sirven para que los jugadores, después de tanto tiempo, por lo menos los nuestros, hagan 70 minutos, por eso no hicimos modificaciones. Han quedado algunos compañeros afuera, que lamentablemente no les pudimos dar los minutos que se merecen. Pero bueno, de a poquito intentar que volvamos a la normalidad. La otra muy cortita. Dentro de las posibilidades, ¿qué te falta para completar el plantel, en cuanto a incorporación? Nosotros tenemos que intentar que si llegan jugadores, sean bajo nuestra óptica y la de la institución, de unas características diferentes y superiores a lo que contamos hoy. Ya te digo, hay una renovación de nueve jugadores que se han ido del club y se han incorporado entre cuatro o cinco jugadores, han subido chicos de divisiones inferiores, un poco por nuestra visión acerca de ello, y otro poco porque esta situación de la pandemia, lamentablemente para los cuerpos técnicos nos obliga a entrenar con un plantel numeroso para nuestro gusto. Nos debemos adaptar. Así que iremos viendo en un mercado tan difícil para los equipos argentinos, donde del fútbol extranjero el 90% no quiere venir, y la mayoría de los jugadores que han tenido un buen desempeño en esta liga está esperando hasta último momento a ver si se puede ir. Esta es la realidad y nosotros debemos accionar entre lo que puede ofrecer Unión como estímulo y si no, los chicos que vienen empujando de abajo. Gracias, Bacó. A ustedes, buenos días. A Conzabal, el entrenador. Gracias, Bacó. ¡Gracias!